Buen día. A nombre de Amazon Web Services y CenturyLink, damos la bienvenida a toda la audiencia que participa hoy en nuestra webinar de Disaster Recovery, la cual estará a cargo de Jesús Federico, Solution Architect de Amazon Web Services. Para una mejor experiencia, les recomendamos tener abierta únicamente esta aplicación. Durante la presentación, todos los participantes estarán en modo escucha. Al final de la conferencia, tendremos un bloque de preguntas y respuestas. Para ello, ustedes podrán enviar sus consultas vía chat, accediendo en la ventana de Q&A en la parte inferior de su pantalla. Estas serán respondidas al finalizar la sesión. Al concluir esta sesión, recibirán una encuesta, que les agradeceremos responder a fin de conocer su opinión. A continuación, le damos pase a Juan José Calderón, gerente de Data Center y Servicios de Seguridad de CenturyLink. Buenos días con todos. Muchas gracias por su tiempo y la participación en el webinar. El día de hoy contamos con la presencia de nuestro socio de negocio AWS y con ellos lo que apuntamos es a compartir mecanismos para adoptar más fácilmente la nube. Es decir, es en este entorno de transformación digital y transformación de las áreas de tecnología, muchas empresas están apuntando a ir hacia la nube e ir adoptando progresivamente servicios. Uno de esos primeros servicios está enfocado a continuidad operativa y creemos que va a ser de interés de ustedes el contenido que Jesús le va a compartir. Es decir, Jesús, te doy el paso. Buenos días. Muchísimas gracias a todos. Me presento. Mi nombre es Jesús Federico. Soy Solution Architect de Amazon Web Services. Como bien comentaban, la idea de hoy es básicamente conversar un poco acerca de los servicios de backup, de restore y un poco acerca de best practice en términos de resiliencia cuando implementan soluciones en Amazon Web Services. Como bien comentaron, van a tener una sección de Q&A de preguntas y respuestas. Pueden utilizar la aplicación para colocar sus preguntas. Al final de la presentación vamos a estar comenzando un poco y respondiendo a todas sus dudas. Quisiera empezar un poco partiendo de qué es AWS. AWS es una Amazon Web Services, nace en el año 2006, producto de la evolución que teníamos en el retail en Amazon.com, operando data centers e infraestructura a gran escala para darle soporte al e-commerce. A partir del año 2006, nace AWS con la intención de ofrecerle capacidad de infraestructura de cómputo y de tecnología a un segmento nuevo de clientes bajo la modalidad de que fuera con un pago por uso, que sea escalable y que fuera accedido a través de Internet. Ahí nace el concepto de cloud computing y seguían siguiendo los mismos modelos del retail asociados a temas de costos. Cuando hablamos, hay una inversión de un modelo de capital de inversión de CAPEX por OPEX, o sea, paga solo por lo que se utiliza. En términos de costos, sigue la misma filosofía del retail, hablando de un alto volumen con bajo margen. Tiene una característica que ustedes pueden subir infraestructura de manera muy rápida, muy ágil y crecer cuanto su negocio lo requiere. Eso es lo que les proporciona un beneficio de elasticidad y agilidad. Es abierto y flexible en la medida de que todo lo que ustedes pueden hacer a través de la consola de Amazon Web Services lo pueden hacer a través de un Common Line Interface o también lo pueden hacer a través de un SDK directamente en una aplicación. Entonces, es un estándar que pueden hacer infraestructura como código, pueden automatizar muchísimos procesos y todo lo que pueden hacer a través de la consola del servicio de la AWS también lo pueden hacer a través de otras interfaces. Seguridad está indebida en todos los servicios. Es un pilar fundamental para nosotros. Todos nuestros servicios cuentan con mecanismos de seguridad. Cuando hablamos de seguridad, por ejemplo, el manejo de data, contamos con certificaciones para ejecutar workloads de todo tipo de industrias, desde industrias altamente reguladas hasta gobierno. Y en términos de almacenamiento, soportamos para hacer criptografía tanto de datos en tránsito, es decir, cuando va o viene hacia el AWS, como criptografía en el almacenamiento. Hablamos de criptografía at rest. También tenemos un alcance global. Operamos en 21 regiones, con 66 zonas de disponibilidad. Vamos a hablar un poco más de esto cuando hablamos en términos de la resiliencia. ¿Qué es la AWS en general? Contamos con una experiencia construyendo soportes de producción, aplicaciones en producción, clientes críticos operando directamente sobre AWS. Desde el año 2006, como les comentaba, tenemos más de 100 servicios, una gama de más de 100 servicios con profundidades sobre estos servicios. Un ritmo de innovación súper acelerado. Para que tengan en cuenta, para el año 2016 se anunciaron 1.017 features o servicios. Para el año 2017 fueron 1.430. Para el año 2018 fueron más de 1.800 funcionalidades. O pasos de release que fueron liberadas para el uso de todos los clientes. ¿Qué sucede con esto? Que ustedes se pueden beneficiar a Madrid que va evolucionando los servicios de nuevas características o funcionalidades. Y pueden ir haciendo sus arquitecturas, tomando estas funcionalidades y acomodando para hacer optimizaciones. Y siguiendo el principio de WellArchitected. Tenemos un alcance global. Vamos a hablar un poco de esto. La filosofía de precios, como les comenté, sigue la misma del retail. Ya hemos hecho más de 69 reducciones de precios. Esta lámina está un poco desactualizada. Y contamos con un ecosistema de partners, como en el caso de CenturyLink, que puede ayudar a ustedes a hacer la transición hacia la nube. Es decir, son partners de consultorías que los pueden ayudar a ustedes en la transición, a hacer algún tipo de análisis cuando necesitan mover algún tipo de workload hacia el cloud. Pueden contar con partners de consultoría y también tenemos muchísimos partners de tecnología que construyen soluciones de tecnología, soluciones empaquetadas que utilizan nuestra plataforma para venderla. Hablando un poco en general de los servicios de Amazon Web Services, antes de entrar al tema de Backup Restore, que es lo que nos compete hoy, quería comentarle que cuando nosotros hablamos de los servicios de AWS, nosotros los categorizamos en varios pilares. Cuando típicamente vamos a clientes y nos hablan de cloud, generalmente se quedan en la capa base que nosotros denominamos Core Services o capa de infraestructura. Estamos hablando de todo lo que da soporte a las capas de cómputo, estamos hablando de las regiones, que son las ubicaciones geográficas donde están la infraestructura global, zonas de disponibilidad que pertenecen a las regiones, donde cada región tiene al menos dos zonas de disponibilidad, capas de cómputo, todos los sistemas de cómputo, almacenamiento, database, manejo de networking y content delivery network. Sin embargo, nosotros tenemos servicios asociados obviamente a seguridad para poder implementar virtual network o VPN, temas para hacer manejo de identidades, manejo de criptografías con llaves propias o llaves de AWS, un sistema que se llama AWS Config para hacer un monitoreo de la configuración de todos los sistemas, CloudWatch para hacer un monitoreo transversal de todos los componentes, instancias dedicadas, instancias que son Bermetal y también tenemos múltiples servicios de plataforma. Tenemos servicios para hacer analítica con Data Warehouse, aquí hay un servicio que se llama EMR y tenemos Redshift, en donde puedes tener Redshift es la base de datos columnar para hacer el Data Warehouse o EMR para hacer un servicio de Hadoop administrado. Así tenemos servicios, por ejemplo, para hacer Machine Learning, ingesta de datos en tiempo real utilizando Kinesis, desarrollo de aplicaciones y sincronización utilizando AppSync, haciendo una parte de Mobile Analytics, haciendo Pinpoint. Así tenemos manejo para hacer orquestado de contenedores basados en Docker, donde tenemos un servicio que se llama Elastic Container Services o SS. También tenemos un servicio administrado de Kubernetes que se llama Elastic Container Services o EKS y un servicio para donde ustedes pueden implementar sus contenedores sin utilizar servidores por atrás que se llama AWS Fargate. Adicionalmente tenemos una vertical completa de servicios asociados a plataforma para el desarrollo de aplicaciones móviles. Hablamos de funciones, por ejemplo, Lambda, donde ustedes solo codifican su función o la lógica del negocio y nosotros nos encargamos de toda la infraestructura que está por detrás en cuanto a temas de escalabilidad, a temas de seguridad. Tenemos servicios, por ejemplo, de la parte de la capa de Enterprise Applications como Virtual Desktop. En el caso tenemos Workspaces. Tenemos servicios para hacer manejo de calendarios e-mail, WordDocs, WordMail. Un servicio para hacer una extensión de su mundo o de su Storage On-Premise hacia AWS, que es el Storage Gateway. Esto va a ser un componente fundamental cuando hablamos de estrategias de VR. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Y tenemos muchos servicios para habilitar el mundo del Cloud Eagle. Estamos hablando de temas de conectividad, conectividad dedicada, utilizando un servicio se llama Direct Connect, que no es más que una conectividad desde su Data Center, donde tienen su Work on-premise, hacia un punto de Direct Connect Location, donde llegamos a nuestras regiones y las conectamos ahí. Y es básicamente una red dedicada, que puede ser de 1 o 10 gigabits de manera dedicada, o puede ser de sub-gigabits, es decir, menos de 1 gigabit, cuando pasan a través de un partner. En este caso, Central Link también puede dar el servicio de Direct Connect, y los puede ayudar a ustedes a hacer este tema de conectividad. Aparte, digamos, de la plataforma y los servicios, tenemos un Marketplace donde compañías y technology partners publican sus soluciones a el resto de los clientes de AWS. Y en este caso, los clientes pueden consumir esos servicios directamente desde el Marketplace, y ahí tenemos soluciones tanto de industria, soluciones para manejo de backup, soluciones para manejo de seguridad, está Palo Alto, está Imperva, está aplicaciones propias de negocio, está para hacer Big Data y High Performance Computing. Entonces, es un set de herramientas donde muchos technology partners disponibilizan sus soluciones para que el resto de los clientes de AWS la puedan utilizar siguiendo la misma filosofía. En estos casos, cuando hablamos de términos de licenciamiento, los coloca típicamente el proveedor del software, y en algunos casos, muchos de los technology partners siguen la misma filosofía de pago de la licencia por uso. En el caso, por ejemplo, está Tableau, está en muchísimos software donde lo pueden utilizar y se paga directamente por el uso. Aparte de esto, tenemos un equipo de personas que soportan AWS, tenemos un equipo de soporte a nivel global y tenemos un equipo de soporte Enterprise que pueden ayudar directamente a los clientes, ustedes, para soportar, digamos, sus workloads críticos. También pueden hacerlo a través de un canal, un panel como Centrelink. Tenemos servicios profesionales, personajes, empleadas de AWS que los pueden ayudar a ustedes a hacer la transición o la implementación de sus workloads más críticos y la transición hacia AWS. Tenemos un equipo de sistema de partners que trabaja con todos los canales para, en cuanto a su desarrollo de competencias técnicas y de negocio. Un equipo de Training and Certification, equipos de Account Management, Solution Architect al cuerpo de TENESCO, y un equipo solo dedicado a temas de seguridad y compliance, ¿ok? Y reporte de precios. Hoy vamos a estar un poco conversando, eso es un overview general de queja AWS para ponerlos en contexto. Hoy vamos a estar hablando un poco de introducción a resiliencia, cuáles son algunas consideraciones, algunos mecanismos para hacer Backup Restore, vamos a estar hablando un poco de alta disponibilidad versus Fall Tolerance, mecanismo para hacer Disaster Recovery y algunas consideraciones cuando nosotros queremos hacer una implementación que sea Multi Region. Para entender un poco las implementaciones Multi Region, vamos a hablar de cómo la infraestructura a nivel global de AWS y cómo pueden utilizar la infraestructura global para colocar y diseñar aplicaciones utilizando el patrón de Well Architected que estén bien arquitectadas y permitan hacer continuidad de negocio. Entonces, un poco hablando de la resiliencia. Cuando nosotros hablamos de la resiliencia, es la capacidad de hacer recuperación o es la capacidad del negocio, de continuar el negocio y que cuando falle algo, nosotros nos podamos recuperar. Nosotros, desde un punto de vista lógico, nosotros decimos que la resiliencia es crítica. ¿Por qué? Porque un pequeño error o alguna falla temporal en la continuidad de carga de trabajo puede generar pérdida en oportunidades, por ejemplo, de ventas, puede interrumpir tareas de producción o poner en riesgo la confianza de sus clientes. Entonces, es sumamente crítico tener en cuenta que la continuidad del negocio y la resiliencia es crítica para sus operaciones. También, así como es crítica, en muchos casos también es compleja su implementación. ¿Por qué? Porque es una disciplina que, como toda disciplina, tenemos que practicarla, hay que construirla, diseñarla de lento en y en muchos casos hay que a veces simular estrategias, que vamos a hablar de eso, de disaster recovery, que son no más que estrategias para simular o técnicas para poder simular cuando hay alguna falla, ¿ok? Y cuáles son los mecanismos de recuperación. También hablamos que, aunque parezca obvio, la resiliencia es un driver para reducción de costos, ¿ok? Nosotros, desde un punto de vista de implementación, ustedes pueden pensar que colocar un segundo data center, una segunda carga de trabajo, una segunda puede ser un driver de costos. Sin embargo, al utilizar, por ejemplo, o contar con servicios distribuidos en 21 regiones con 66 zonas de disponibilidad, puede hacer ustedes reducir o mitigar el costo con la mitigación de riesgo, ¿ok? Entonces, en ese sentido, vamos a hablar de estrategia o servicios que tienen unos de SLEA, por ejemplo, de durabilidad como S3, de 11.9 de durabilidad, y que les permiten ustedes apoyarse utilizando la infraestructura global para hacer un tema de producción de costos. Otro punto fundamental, que cuando hablamos de resiliencia y lo tratamos de comparar del mundo on-premise hacia AWS, no típicamente es igual, ¿ok? Podemos alcanzar los mismos objetivos de negocio, la misma disponibilidad, pero hay quizás distintas alternativas para proveer esta continuidad en el cloud. Lo importante es que ustedes conozcan los servicios, cuáles son los servicios adecuados que tienen que utilizar para cada uno de sus cargas de trabajo y utilizarlos de manera adecuada. Entonces, en términos de resiliencia, una de las cosas más importantes es hablar de la data, ¿ok? No hay nada más importante en sus aplicaciones que es la data. Cuando hablamos de la data, nosotros tenemos que preocuparnos de protegerla. Y protegerla puede ser de pérdida de datos o inclusión de datos o a nivel de criptografía. Entonces, vamos a estar hablando un poco de lo que es la durabilidad del dato, ¿ok? Verso la disponibilidad. Y los términos, cuando diseñamos nuestras estrategias de resiliencia, lo que son los términos de RPO o Recording Point Objective y RTO, que es el Recording Time Objective. Entonces, cuando nosotros empezamos a diseñar nuestra estrategia de disaster recovery, ¿qué típicamente en qué nos ocupamos? Uno, es por la caída de algún componente, empezando por la unidad más básica, que es una caída de algún servidor. Cuando empezamos un poco más macro, decimos, ¿qué pasa cuando hay una falla a nivel de un RAC? O cuando hay una falla a nivel de todo un datacenter, a nivel de un edificio, o sea, por un tema, por ejemplo, de inundación, fuego, etcétera. ¿Qué pasa si el Mi Data Center queda desconectado con temas de negación de servicios, cuando hay un problema mucho más que el regional, que hay un tema de la ubicación donde estamos, donde está nuestra infraestructura, temas de clima, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que tenemos nosotros para hacer esto? Vamos a hablar un poco de la estrategia de backup and restore y cuando nosotros consideramos backup and restore tenemos que estar considerando los siguientes puntos. Uno, es el backup and restore de todo lo que es nuestra parte de almacenamiento, ¿qué tipos de archivos o qué tipos de backups estamos utilizando? Si vamos a hacer backup de imágenes, de volúmenes, de file system, ¿cuáles son los componentes que podemos utilizar para hacer nuestros backups? En el caso, por ejemplo, de utilizar imágenes, podremos utilizar, por ejemplo, S3. Si necesitamos sistemas mucho más fríos, podemos utilizar Glacier que tiene un costo de 0,004 dólares por gigabyte mensual o podemos utilizar o podemos utilizar una versión de Glacier que se llama Glacier Deep Archive que es un sistema de reemplazo de cintas, un sistema de almacenamiento en frío donde el costo por terabyte mensual es un dólar para la región de Virginia, 0,001 por terabyte mensual. Otro punto importante es que tenemos que considerar cuál es la estrategia o la consideración para hacer el backup de nuestras aplicaciones y nuestras bases de datos. No es lo mismo hacer un backup de una aplicación o un sistema de archivos que va a ser un backup de un sistema de una base de datos. Las sistemas de base de datos típicamente tienen su forma o sus principios para hacer backup, tienen sus propias herramientas y no es lo mismo hacerlo. Entonces, otro punto importante es cómo hacer, utilizar el cloud, por ejemplo, para hacer escenarios de backup. Y dependiendo del patrón de acceso, nosotros podemos implementar nuestros backup utilizando distintas clases de storage. Ya vamos a ver un poco más adelante esto. Entonces, ¿cómo podríamos utilizar? Por ejemplo, cuando estamos hablando de backup a nivel de imágenes, podríamos hacer un backup full del sistema de archivo, podríamos hacer backups desde múltiples discos de bloques. Si estamos hablando de volúmenes, es como una especie de tomarle fotos. Si estamos hablando a nivel de file system, pueden ser backups full o incrementales, dependiendo de algún cambio a nivel de los archivos. Y si estamos hablando de aplicaciones o database, podríamos hablar de parte de la data, de los logs, de algún esquema en particular, de alguna tabla, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué servicios tenemos nosotros para poder apoyarlos en este tipo de almacenamiento? Nosotros tenemos, cuando hablamos de almacenamiento, tenemos tres grandes componentes. Uno, que hablamos de almacenamiento de bloque, donde tenemos un servicio que se llama Elastic Blocks Storage, que les permite a ustedes acceder, generar o guardar data bloque a bloque. Es lo que es similar a un sistema de disco tradicional, un disco de un servidor tradicional. Tenemos un sistema de EFS que es un sistema de archivos, no es más que un NFS administrado por AWS. Ustedes lo pueden utilizar para colocar sus archivos o extender su NFS utilizando un servicio que se llama Storage Gateway. Y tenemos un servicio para hacer almacenamiento de objetos que se llama S3. En S3 tiene varias clases de almacenamiento. tenemos S3 estándar, S3 en Frequent Access y dependiendo del patrón de acceso o el patrón que ustedes tengan a su data, nosotros lo podemos colocar en distintos capas de S3 para hacer optimización de costo. Obviamente, cuando nosotros hablamos de almacenamiento necesitamos un layer o servicios que me permitan hacer movimiento de los datos. En ese sentido, hablamos de, por ejemplo, utilizar Direct Connect, que es la conexión dedicada. Podemos utilizar S3 transfer aceleración que es utilizando los POPs o los puntos de presencia global de AWS pasar a través de un punto de presencia para hacer la aceleración de la carga de los archivos utilizando el backbone de AWS. Hablamos del Storage Gateway que es lo que les comenté es el Virtual Appliance que ustedes lo colocan en su mundo on-premise y le presenta disco de manera nativa en el mundo on-premise y ustedes pueden extender su Storage y el por debajo va a estar replicando hacia el EBS o hacia S3 o Glacier dependiendo de la modalidad que ustedes configuran el Storage Gateway. Luego hay conectores de partners que pueden utilizar. Hay un servicio que se llama DataSync. Hay un servicio que se llama para hacer transferencias de datos offline que se llama Snowball que no es más que un appliance grande que se lo envían y pueden hacer movimientos de datos de manera offline de manera física también tenemos un servicio que se llama AWS Secure FTP que es un servicio administrado de SFT que lo pueden utilizar para hacer transferencias de datos. Algunas consideraciones es que por ejemplo cuando nosotros hablamos de backups por ejemplo si estamos hablando de backups a nivel de instancias de S2 nosotros tenemos que decir cuáles son hay unas instancias que se necesitan hacer backups y otras instancias que no se necesitan hacer backups ¿por qué? porque hay quizás instancias que son inmutables que son fácilmente reconstruibles no todos los principios de backups son iguales tanto para aplicaciones como base de datos tenemos un servicio de base de datos administrado que se llama RDS o Relational Database Service que les permite ustedes hacer backups de manera automatizada nosotros nos encargamos de hacer todo lo que es el scheduling de los snapshot y ustedes pueden colocar cada cuanto lo quieren hacer ustedes pueden utilizar por ejemplo un servicio llamado AWS para hacer el escédulo o agendar de manera programática sus backups hay un servicio que se llama AWS Backups que les permite también orquestar sus políticas de backups etcétera etcétera o también pueden utilizar algún sistema de algún partner de terceros por ejemplo si hoy ya están utilizando sistemas como Convolt Simon la de Veritas Simon Tech NetApp SoftNask la de IMC pueden utilizarlo e integrarlo directamente en muchos casos se pueden integrar directamente con el servicio de storage gateway les presenta un virtual tape library una VTL y ellas van a estar escribiendo pensando que es una librería una robótica y por debajo está siendo copiado hacia Glacier en este caso en muchos casos ya los software de terceros de partners tienen la opción de hacer almacenamiento directamente en un cloud library por ejemplo el caso de Convolt y el caso de Beam ustedes lo pueden utilizar y configurar para que utilice el almacenamiento directamente en AWS básicamente utiliza el sistema de S3 de almacenamiento de objetos y a partir de S3 ustedes pueden configurar una regla para que se vaya a distintos capas o a distintos tiers de el almacenamiento y poder aprovechar desde el punto de vista de costos la optimización de su esquema de backup un poco a nivel de las practices ustedes deben determinar cuándo hacer el backup de sus instancias típicamente deben hacer un backup generalmente por ejemplo lo que son sistemas operativos o instant level de manera infecuente utilizando como último recurso quizás por un tema de diseño mejor tener una máquina que sea fácilmente reconstruible inmutable en el sentido de que si falla una máquina ustedes el reemplazo de esa máquina sea crear una nueva que se autoconfigure y que es exactamente igual al anterior y no tener que hacer customizaciones o backups de instancias que se estén modificando a nivel de la base el sistema operativo a cada cierre tiempo tienen que clasificar que es la data importante para para hacerle backup si son archivos de configuración si son de contenido son bases de datos de ataques persistentes de ataques no es persistente y se puede recuperar en caso de falla etcétera etcétera como les comentaba S3 tiene distintos tipos de almacenamiento estamos hablando de S3 estándar donde tiene una durabilidad de 11.9 y empieza en un costo de 0.021 dólares por gigabyte mensual si dependiendo el patrón de acceso de que ustedes van a almacenar la data ustedes pueden llevarla por ejemplo a un S3 infrequent access donde el costo baja a 0.0125 dólares por gigabyte mensual pero tiene un costo de retrieval es decir si ustedes van a obtener la data tiene un costo para obtener esa data cuando ustedes quieren hacer por ejemplo almacenamiento que es poco frecuente que lo van a almacenar y es para hacer solo temas de Babcock y en caso de necesitar restaurarlo debería ser poco frecuente pueden utilizar un servicio o una clase que se llama S3 Glacier o Glacier Deep Archive que les disminuye el precio de almacenamiento a 0.004 dólares por gigabyte mensual en el caso de Glacier Deep Archive como les comentaba es aproximadamente un dólar por terabyte mensual obviamente al ser estos unos tipos de almacenamiento en frío los patrones de acceso para acceder o obtener esa data es similar a lo que sería un sistema de cintas en el caso de obtención de la data de Glacier podríamos estar hablando en recuperación de minutos o horas y en el caso del Glacier Deep Archive estamos hablando de un acceso a la data una recuperación de la data de horas en ambos casos Glacier Deep Archive S3 Standard S3 o S3 estándar tienen una durabilidad de 11.9 que aquí significa un 11.9 de durabilidad que un objeto cada 10.000 se puede perder en 10 millones de años ¿cómo hacemos para que esto tenga esa durabilidad? es que el dato está replicado en tres puntos en las zonas de disponibilidad ya vamos a hablar un poco de la infraestructura global pero sin embargo cuando ustedes escriben el dato este dato se está duplicando dentro de una región en varios puntos cuando ustedes colocan la data en S3 ustedes pueden activar un mecanismo que se llama Lifecycle Policy donde le dicen bueno toda la data que está en S3 estándar lleva a S3 Infrequent Access luego que tiene 60 días después por ejemplo después de 60 días llévalo a Glacier para que me disminuyan los costos básicamente esos números son números demostrativos ustedes pueden configurar el ciclo de vida de su dato para obviamente optimizar temas de costo y como lo hemos comentado últimamente salió S3 y está disponible S3 Glacier Deep Archive que es el almacenamiento de costos más económicos está diseñado para hacer un reemplazo del sistema de cinta donde ustedes no tienen que administrar ningún tipo de cinta está diseñado para como S3 en 11 no es de durabilidad para hacer una recuperación de la data en horas similar a lo que es un sistema de cinta y nuevamente es un cuarto del precio de lo que es S3 en Glacier en su modalidad Glacier aproximadamente un dólar por trabajo con respecto a las bases de datos tenemos un servicio que se llama RDS que les permite a ustedes implementar sus bases de datos sean comerciales sean open source o sean bases de datos no SQL como puede ser un DynamoDB una base de datos crea por Amazon DocMondivit que es una base de datos compliance con el API de Mongo ustedes pueden utilizar este servicio y es un servicio administrado donde nosotros nos encargamos por ejemplo de todo lo que es la plataforma o la infraestructura que está por detrás ustedes se encargan de la data y optimización de queries y nosotros podemos tomamos la responsabilidad de hacer todo lo que es los temas de backups entonces ustedes pueden hacer hacer un poco de offloading de la carga digamos administrativa que tienen hoy de la carga operacional que tienen hoy y al utilizar servicios por ejemplo como RDS pueden delegar la responsabilidad digamos de los backups directamente sobre el servicio algunos best practices cuando hablamos de por ejemplo database nosotros podemos hacer un export import y podríamos hacer un dump de esas tablas y copiar las esas tablas a S3 cuando yo te doy en S3 tengo una durabilidad 11.9 como les comentaba podemos utilizar algún mecanismo donde algún agente lea directamente en una base de datos y eso haga un sistema backup puede ser algún sistema de algún tercero algún sistema de backup como combo BIM entre otros nosotros tenemos que pueden utilizar por ejemplo RDS para quitar mucho de esta complejidad en el caso de los best practices hay distintas formas y lo importante es que ustedes puedan diseñar la estrategia utilizando el servicio adecuado cuando estamos hablando de términos de recuperación desde un punto de vista lógico cuando vemos cómo es la recuperación en el ambiente tradicional nosotros por ejemplo tenemos applications server o nuestros servidores de aplicación tenemos un medio server que es el sistema que utilizamos nosotros para hacer backups ok estos backups generalmente utilizan un sistema de local disk para hacer los almacenamientos que son recientes y los almacenamientos los backups cuando son un poco más antiguos generalmente los transferimos a cintas y estas cintas típicamente las llevamos a través de un tercero o un búnker para almacenar esas cintas cuando hablamos de en el cloud nosotros podríamos utilizar por ejemplo si el media server tiene un conector directamente a AWS podríamos utilizar ese media server directamente al conector podríamos pasar a través de un mecanismo de conexión dedicada a través de internet y almacenarlo por ejemplo en Amazon S3 S3 Inflict Inglaterra 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 es una librería virtual ok como si fuese una librería física pero una librería tradicional de robótica pero va a ser virtual y todo lo que escriban en este gateway va a ser transportado a S3 o S3 Inflict Inglaterra 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 un poco de comentar de términos de high availability nosotros cuando hablamos de los grados de resiliencia nosotros estos que son fundamentales uno es la alta disponibilidad y la alta disponibilidad lo que se refiere es la capacidad de mejorar la disponibilidad de nuestras aplicaciones quitando los puntos únicos de falla en este cuando hablamos de alta disponibilidad hay dos categorías una que se llama high availability que es la capacidad de recuperación de nuestros sistemas ante la falla de un componente y fault tolerance que hablamos de la capacidad de recuperación de nuestro sistema cuando falla un componente sin haber degradación alguna de servicio para los usuarios finales dependiendo de lo que ustedes quieran implementar obviamente implementar una arquitectura que sea totalmente fault tolerance quizás más complejo requiere más estudios que un componente high available sin embargo en ambos casos la idea por detrás es que el sistema sea capaz de recuperarse a la caída de algún componente hablamos de cuando hablamos de disaster recovery hablamos de las políticas de los procedimientos ya sean escritos de manera manual que nosotros necesitamos ejecutar cuando hay alguna falla en nuestro sistema y la continuidad del negocio se refiere principalmente a cuáles son los aspectos a nivel de mi negocio que yo necesito realizar independientemente la falla de algún o la caída de algún componente el disaster recovery es parte de lo que es la estrategia de la continuidad del negocio sin embargo nosotros podríamos hablar de continuidad del negocio inclusive sin aunque falle alguno de los componentes y podríamos hablar de continuidad del negocio a nivel manual nosotros si ustedes empiezan a implementar sus soluciones en AWS pueden utilizar por ejemplo las estrategias de las zonas de disponibilidad que son un conjunto de data centers de uno o más data centers que pertenecen a una región y ellos están construidos para tener independencia con respecto a temas de energía temas de conectividad temas de cooling de refrigeración y la idea es que ustedes puedan implementar sus soluciones y sus cargas de trabajo en una región utilizando múltiples zonas de disponibilidad para para utilizar utilizando estos tipos de despliegues aprovecharse de lo que ya lo que tiene AWS para poder generar sus modelos de residencia como nosotros podríamos quitar por ejemplo puntos únicos de falla hay varias formas uno por ejemplo podríamos hacer clustering de nuestras aplicaciones web y colocar algún balanceador de carga enfrente podríamos hacer que nuestra infraestructura sea inmutable y en la medida de que falle algo creo una instancia que reemplace la que está fallando podríamos utilizar por ejemplo en el caso de database utilizar múltiples réplicas que soporten en el caso de la falla de algún componente haga failover a la otra o podríamos utilizar réplicas que sean read only a nivel de conectividad podríamos utilizar por ejemplo direct connect con un backup hacia una VPN que se vaya por internet o podríamos hacer mecanismo de múltiples conexiones dedicadas y múltiples VPN donde se hace un enrutamiento de un failover utilizando un protocolo que se llama VGP o podrían directamente utilizar algún servicio que sea administrado de AWS que ya provea los servicios de redundancia y failover que ustedes necesiten en ese caso ustedes no se tienen que encargar quizás de todos los componentes de infraestructura que está por detrás simplemente utilizan el servicio cuando hablamos de la implementación de la de zonas de disponibilidad las zonas de disponibilidad como les comentaba son un conjunto de uno o más data centers que están aislados entre sí y ustedes lo pueden utilizar directamente para diseñar sus aplicaciones entonces están separados los distantes para soportar desastres como fuegos tornados y está diseñado para que afecte en caso de alguna falla afecte solo una zona de disponibilidad entonces hay algo que es súper importante que cuando ustedes están diseñando sus aplicaciones tienen que estar considerando bajo un patrón que se llama design for failure y qué significa design for failure es todas sus aplicaciones diseñenla o arquitectenla desde un principio pensando que todo puede fallar cuando ustedes piensan que todo puede fallar empiezan a utilizar por ejemplo no solo una zona de disponibilidad dos zonas de disponibilidad y si quieren llegar a un punto más alto no solo una región estamos hablando de utilizar múltiples regiones en términos de la estrategia de disaster recovery la estrategia de disaster recovery va a depender básicamente de dos puntos y son de negocio uno es cuánta data pueden perder en el caso de una falla y ese punto nosotros lo vamos a denominar como rt o el recovery point objective en el caso de que haya una falla cuánto es lo máximo que puedo perder y cuánto es el tiempo máximo o el tiempo que yo pongo para abajo y ese punto lo vamos a llamar rt o recording time entonces dependiendo de esos factores ustedes van a es lo que nosotros tomamos en cuenta para diseñar una estrategia de disaster recovery obviamente esto está influenciado por por varias formas o varias técnicas estamos hablando en el caso de que pueda en caso de que el rpo sea más alto y el rpo sea más alto nosotros podríamos diseñar una estrategia quizás que se llama the backup restore si necesitamos que estos sean lo mínimo podríamos diseñar una estrategia que sea multisite obviamente este espectro de opciones va a depender de que tan rápido quieres recuperar tus servicios y que tan rápido necesitas o que tanta confiabilidad necesitas que no se pierda data cuando hay alguna falla ok entonces pasando un poco a nivel de las técnicas hay básicamente cuatro mecanismos o cuatro patrones para hacer arquitecturas de referencias de disaster recovery la primera es básicamente utilizar un mecanismo que se llama backup restore backup restore como bien lo indica es tomar tu data hacerle un backup o un respaldo de esa data en algún tiempo transportar esa data a algún otro tipo de almacenamiento puede ser por ejemplo en este caso DC3 y DC3 no lo estudiamos a Glacier y en el caso de que haya alguna falla nosotros necesitamos hacer una recuperación de esa data ¿cuál es la qué pasa? si necesitamos recuperar obviamente está afectado el RPO porque el RPO va a depender de cuando yo tome mi último backup entonces es simple de empezar es una forma costo efectiva de empezar a hacer nuestra migración o nuestros backups hacia AWS y es una forma por ejemplo para hacer uploading de si tengo sistemas de cinta que ya estoy quedándome corto en mi sistema de almacenamiento puedo llevarlo a hacer una estrategia de backup restore otro mecanismo se llama Pilot Lite esto es básicamente nosotros tenemos nuestra infraestructura corriendo on-premise ok imagínense que tenemos una aplicación de tres capas donde tenemos un web server o un River Proxy un application server y una base de datos en AWS nosotros podemos implementar exactamente lo mismo sin embargo dejamos todo lo que es la parte web o la capa de aplicaciones apagadas en ese caso al momento de estar apagada al ser una modalidad de pago por uso no van a estar pagando lo que está ejecutándose y si necesitamos un componente que es la base de datos que esté replicando ok para no generar algún tipo de pérdida en el caso de que haya alguna falla en nuestra data center on-premise nosotros apuntamos nuestro DNS apuntar hacia AWS iniciamos los mecanismos los servidores las instancias que teníamos apagadas respecto al application server y agrandamos nuestra base de datos para soportar la capacidad o todo el tráfico que tengamos de producción en este caso estamos hablando de que el RPO podríamos estar hablando de un RPO de la sincronización que es mucho más bajo que el caso de Backup Restore pero el RPO estamos hablando de minutos ¿por qué? porque va a haber una pérdida de servicio mientras se encienden estas instancias entonces mientras entraría en la distancia vamos a estar hablando de algún par de minutos para poder recuperar el servicio una tercera estrategia es utilizar un Warm Standby ¿qué significa un Warm Standby? nosotros tenemos prácticamente nuestro sitio o nuestra aplicación apuntando de manera activa pasiva hacia el mundo on-premise tenemos nuestra base de datos replicándola igual que el mecanismo que vimos anteriormente tenemos nuestros servidores encendidos pero no están llevando tráfico ok y en el caso de que haya alguna falla lo que nosotros básicamente vamos a hacer es switchar nuestro DNS hacia los balanceadores de carga y vamos a escalar nuestra plataforma ok estamos hablando de escalar no necesariamente va a haber pérdida de servicio porque vamos a estar dando servicio a nuestros clientes finales inmediatamente cuando hay alguna falla este switch over puede ser de manera automática o manual dependiendo de la tecnología que utilicen acá en Redout 53 lo pueden hacer para que haga Harbit o chequeos Heltech directamente de la plataforma y el toma de la decisión de switchar o no en este caso el RPO como les bien les comentaba sigue el mismo patrón anterior y el RPO también disminuye dramáticamente y el tercero es un patrón que es activo activo en este caso por ejemplo podríamos tener nuestra aplicación corriendo on-premise nuestra aplicación corriendo también en AWS obviamente estamos apuntando siempre a un solo database porque eso supone que a lo mejor está escribiendo esta es la master y esta está solo en read only esta está solo replicando y si hay alguna componente que falle en este caso por ejemplo falla mi mundo on-premise no haber ningún problema estos ya venían dando servicio entonces el RPO en este caso debería ser prácticamente cero estaba dando servicio básicamente lo que estamos haciendo una desconexión de nuestro data center on-premise les quiero comentar un poco de las algunos recursos adicionales que puedan ustedes utilizar pueden meterse en AWS punto Amazon punto com slash disaster recovery para ver un poco más hay algunas white paper de cómo generar arquitecturas que sean fault tolerance hay un principio que se llama el well architected que pueden utilizar para implementar soluciones y arquitecturas siguiendo los best practices de AWS entonces son súper relevantes que lo tengan a mano porque le va a permitir a ustedes diseñar arquitecturas que son totalmente resilientes como les comentaba ahí nosotros nuestra infraestructura global opera en un concepto que se llama regiones las regiones no son más que ubicaciones geográficas distribuidas a nivel global donde opera la infraestructura de AWS hoy contamos con 21 regiones y 61 zonas de disponibilidad 66 zonas de disponibilidad las 66 las zonas de disponibilidad son un conjunto de uno o más data centers que están en una región ok y lo que permite es generar digamos la alta disponibilidad de los componentes dentro de una región cuando ustedes van a subir hay servicios que nosotros hablamos que son de alcance regional por ejemplo el servicio de C3 ustedes eligen la región donde van a almacenar en C3 y hay servicios que tienen un alcance de zona de disponibilidad por ejemplo las instancias de cómputo o las instancias de C2 entonces cuando están diseñando sus estrategias para hacer implementaciones de workload que quieren y utilizan los beneficios de la implementación de varias zonas de disponibilidad en el caso de utilizar cómputo por ejemplo colocan una instancia en una zona de disponibilidad 1 otra instancia en la zona de disponibilidad A y B y colocan un servicio que sea regional que les distribuya la carga en ambos puntos si abrimos si abrimos un poco más cómo se ve una región y una zona de disponibilidad todas nuestras regiones tienen al menos dos zonas de disponibilidad entonces siempre van a poder utilizar y hacer sus implementaciones utilizando alta disponibilidad dentro de una región estas regiones están conectadas perdón esta zona de disponibilidad dentro de una región están conectadas con una red de baja latencia alto ancho de banda y hay recursos que están compartidos a nivel de una región por ejemplo las imágenes de Amazon Machine Image o las imágenes de los sistemas operativos de las instancias de S2 tienen un alcance regional hay servicios que como les comentaba tienen alcance de zona de disponibilidad y ustedes pueden hacer colocar y diseñar sus soluciones directamente en zonas de disponibilidad cuando ustedes utilizan por ejemplo el servicio de RDS que es el de base de datos administradas ustedes pueden decir que el servicio lo habilita en una zona de disponibilidad en una sola zona de disponibilidad o pueden implementar un servicio basado en multi-AZ es decir él coloca una base de datos master en una zona de disponibilidad y otra base de datos que sea read only que está replicando todo lo que está pasando en la master en la segunda zona de disponibilidad y le entregan a ustedes un solo endpoint que se conecten en el caso de que falle alguna de las componentes alguna de las fallas en la zona de disponibilidad donde está la master hace un switch over directamente un failover hacia la instancia que estaba en stand-by y desde el punto de vista de administración y operación es transparente para ustedes si abrimos un poco más en detalle cómo se ve una zona de disponibilidad como les comentaba una zona de disponibilidad es un conjunto de uno o más datacenters no es necesariamente un solo datacenter es un anillo puede ser un anillo de múltiples de datacenters y desde un punto de vista de conectividad de una región nosotros podemos tener por ejemplo en este caso una región con tres zonas de disponibilidad la van a encontrar en la nomenclatura como az o availability zone en este caso puede tener tres zonas de disponibilidad una con cuatro datacenters otra con dos otra con uno y ustedes van a ver que toda la red está conectada entre todos los datacenters con una red con una red de dos contra dos donde tiene una baja latencia entre todos los componentes ok cuando hablamos de consideraciones nosotros podríamos decir oye pero yo quiero llevar mi arquitectura más allá de una estrategia que sea multi a z yo quiero llevarle a una estrategia que sea multiregión es decir quiero que mi arquitectura esté por ejemplo en Sao Paulo y Virginia al mismo tiempo ok nosotros podríamos ustedes podrían hacer implementaciones multiregionales sin embargo tiene que hay unas consideraciones adicionales que van a ocurrir tienen que haber por ejemplo temas de interconectividad que tienen que tomar en diseño cómo hacer la replicación de su data cómo hacer distribución de su tráfico si va a ser distribución geográfica a través de DNS va a ser distribución a través de activo pasivo etcétera etcétera entonces hay muchos componentes que deben revisar hay tecnología que tienen que estar haciendo copias de almacenamiento cross regiones y si quieren ver un poco de algún sistema o patrón de replicación podríamos tener una arquitectura donde está implementada por ejemplo en una región en virginia y otra región en no sé en sao paulo o costo oeste en california entonces van a tener si quieren mantener esto de manera activo activo ustedes pueden hacer el enrutamiento de sus usuarios utilizando el servicio de DNS que es route 53 enrutarlo geográficamente por la ubicación más cercana al usuario y para tener la replicación van a tener que mantener por ejemplo hacer una replicación de la data para mantener la sincronía utilizando snapshots a nivel de las instancias de C2 disponibilizando esos snapshots en las otras regiones haciendo una foto de la AMI o haciendo una clonación o disponibilizar la AMI que están utilizando en una región en otra entonces hay que copiar la imagen a la otra región hay varias consideraciones que tienen que pasar consideraciones a nivel de la replicación de base de datos temas de monitoreo transversal de las dos regiones temas para hacer automatización de despliegue utilizando por ejemplo CloudFormation que es un servicio de infraestructura como código un par de cositas adicionales sobre las consideraciones cuando utilizamos multiregion la consideración por utilizar multiregion básicamente puede ser driveada o puede ser conducida por una decisión de RPO y RPO esa es la consideración principal otro punto que es súper relevante cuando hablamos de diseños utilizando múltiples regiones es como vamos a conectar nuestra infraestructura entre ambas regiones van a hablar a través de internet vamos a generar VPNs cruzadas entre múltiples regiones vamos a utilizar Direct Connect en ambas regiones vamos a utilizar cuánto es la latencia de mi aplicación si es crítico cómo vamos a manejar los temas de sincronización si la sincronización va a ser asíncrona o síncrona y esto va a depender obviamente de estar afectado por temas de networking obviamente hay temas de consideración de monitoreo cómo puedo detectar yo el monitoreo de todos mis componentes cómo puedo hacer failover a nivel de si hay alguna una réplica que no se realizó hay una desincronización de mis configuraciones en ambas regiones y cómo vamos a hacer por ejemplo los manejos de criptografía vamos a utilizar las mismas llaves de criptografía en ambas en ambas regiones etcétera entonces hay varios puntos que son súper relevantes cuando vamos a hablar del tema de multiregión diseños multiregión que hay que tomar en cuenta como les comentaba nuevamente hay documentación con verificar un framework que se llama el well-architected framework que es básicamente son cinco pilares que les permiten diseñar a ustedes aplicaciones de manera segura confiables eficientes para la nube y hay un capítulo solo de disponibilidad y de confiabilidad que es un pilar de confiabilidad también hay mecanismos de white paper de disaster recovery videos en youtube de cómo lo hacen etcétera etcétera y a nivel de infraestructura de cómo funciona la infraestructura global cómo son los temas de aislamiento de las zonas de disponibilidad hay varios clientes muchos clientes súper importantes utilizando disaster recovery y multiregión uno de los más relevantes quizás Netflix que opera a nivel opera su infraestructura opera todo su su negocio directamente en AWS y utilizan múltiples regiones para poder escalar y atender a sus usuarios en otro caso ellos tienen un blog donde dicen cómo utilizan e implementan su plataforma y su resiliencia utilizando una arquitectura multiregional otras sony underarmor también tiene y dice cómo lo implementa la replicación de cross cross replication region para los datos de dynamodere en el caso de Netflix ellos llevaron esto un poco más avanzado y diseñaron un principio que se llama principle of chaos engineering el principle of chaos engineering lleva un poco más la resiliencia al próximo nivel y ellos lo que asumen es utilizando un principio de design for failure diseñar pensando que todo puede fallar empiezan a simular utilizando este principio implementaron un un tool que se llama simian army o chaos monkey también lo van a encontrar que simulan tener o provocar fallas en su ambiente productivo entonces ellos simulan colocar la filosofía es colocar simios monos dentro de los data centers y que les genere fallas de manera aleatoria a sistemas productivos fallas a nivel de networking fallas a nivel de las instancias storage store y múltiples componentes una vez eso lo hacen para que cuando los equipos de desarrollo y los equipos de operaciones siempre estén constantemente alerta porque puede pasar algo y generar una capacidad para que su aplicación se pueda recuperar de manera automática esto lo llevan hasta simular por ejemplo fallas de una zona de disponibilidad completa o fallas de una región completa entonces el framework siempre está activo para ellos pueden buscar hay muchísima documentación sobre principle of chaos y ellos explican cómo hacen simulaciones de una caída completa de una región y una recuperación automática para que sus usuarios no vean no haya percepción de caída o de impacto en su servicio para concluir nuevamente quería comentarles que la resiliencia es importante es un driver y un diferenciador de sus negocios lo que lo que les permite es generar continuidad generar un diferenciador con respecto a temas de la competencia cuando estamos hablando de mercados que son regulados o industrias que son reguladas no es un tema opcional es un tema de compliance regulatorio nuestras todas las soluciones tienen que estar diseñadas para ser resilientes y tienen que estar probadas regularmente si nosotros tenemos una plataforma de disaster recovery que nunca la hemos probado o que nunca ha sido diseñada para que falle en el momento que falle y no funcione entonces nunca va a cumplir su objetivo de este diseño vamos a haber gastado dinero vamos a haber gastado recursos y nada quería darle nuevamente las gracias si tienen alguna pregunta le dejo los contactos mi contacto mi correo jfp arroba amazon.com también le dejo el correo de diana tamayo y el correo de juan calderón que es el gerente de datos de seguridad center link que los puede estar ayudando a ustedes en su transición al cloud y diseñando sus estatales que ya se le dice este recovery muchas gracias muchas gracias jesús gracias jesús por tu excelente presentación ahora damos pase a la sesión de preguntas y respuestas recuerden que pueden enviar sus preguntas vía chat accediendo en la ventana de q&a en la parte inferior de sus pantallas vale si mientras que salen las preguntas solamente para para complementar la información brindada por jesús como century link nosotros somos un partner global de aws tenemos todas las certificaciones requeridas por por aws para brindar servicios gestionados y servicios de conectividad jesús ya mencionó que para algunas estrategias de recuperación de datos es necesario contar con un link seguro y que asegure y que garantice tener la menor latencia hacia lo entre el datacenter on premise hacia los datacenters de aws century link puede proveerlos contamos también con esquemas de servicios gestionados que permiten implementar todas estas políticas que jesús bien nos ha compartido de cara a la protección de datos y a la optimización de los recursos en la nube así es que a disposición si es que si es que sus empresas están están en la ruta de adopción de de nube ahora si podemos pasar a las preguntas vale tengo una pregunta de Ariel dice ¿cuál es el costo de montar mi arquitectura de backup de mis servidores on premise hacia aws hay algo que es súper relevante que no lo comenté los precios de aws de todos los servicios son públicos ok entonces todos los precios de los componentes o los o esos building blocks esas cajas que nosotros vamos a utilizar para generar nuestra infraestructura o nuestros backups son públicos como les comentaba por ejemplo en el caso de S3 S3 tiene un precio de 0,021 dólares por gigabyte mensual para el caso cuando se utiliza S3 estándar y es cuando estamos hablando de un sistema de reemplazo más frío o un sistema como el de cinta como el de Glacier tiene 0,004 dólares por gigabyte mensual o en el caso de Glacier Deep Archive si mi tolerancia de recuperación es en horas podemos utilizar Glacier Deep Archive que es 0,001 el caso de los servidores los precios de los servidores son públicos pueden buscar en aws.amazon.com slash S2 que es Elastic Compute Cloud S2 slash pricing y ahí dependiendo de obviamente el tipo de instancia cuánto CPU y memoria y las capacidades que tengan sale el precio por hora es importante que hay una modalidad que se llama On Demand que es PaySue y básicamente ustedes van a pagar cuando el servidor está encendido si el servidor no está encendido no se paga entonces él complementa como una retención de 10 años nuevamente si van a colocar por ejemplo 10 años de histórico de almacenamiento ustedes lo colocan básicamente tienen que estimar cuánto es el almacenamiento que están utilizando o la proyección y básicamente van a pagar por lo que realmente están utilizando no es que no tienen que hacer una compra van a utilizar por el almacenamiento el gigabyte efectivo usado en James Jesús Balsa nos pregunta con respecto a la transferencia de datos desde S3 a Glacier a través de Adipcycle qué prácticas deben usar y qué costos conlleva esa transferencia cuando hablamos de S3 a Glacier hay varias consideraciones que nosotros tenemos que tener en cuenta por ejemplo si nuestro dato va a ser leído constantemente nos va a salir más económico dejarlo en S3 estándar y no pasarlo a Glacier Glacier está diseñado para ser un sistema de almacenamiento en frío hay un mecanismo que tiene S3 que se llama S3 Analytics que básicamente te va a dar un patrón de acceso a tus datos que están almacenados en S3 entonces te puedo decir por ejemplo los datos que tienes almacenados que creaste hace 60 días tienes almacenado 100 terabytes y has obtenido o has recuperado has leído un terabyte cuando tú tienes un patrón de acceso donde hay muchísimo dato almacenado y poco dato recuperado me quiero decir leído directamente de S3 te conviene llevarlo a por ejemplo un mecanismo como Glacier entonces puedes utilizar la funcionalidad de S3 Analytics que básicamente te va a permitir diseñar de manera adecuada el life cycle de tu arquitectura con respecto a la presentación me preguntan si nos van a dejar la copia de la presentación si van a dejar también el webinar va a estar grabado también pueden escribir directamente sobre sobre los correos que tienen a continuación y los vamos a ayudar con gusto me preguntan por ejemplo se pueden filtrar puertos por ejemplo HTTP RT por geolocalización efectivamente todas las instancias tienen un concepto que se llama a nivel de solo hablando a nivel de las instancias de cómputo o las instancias de S2 tienen un concepto que se llama Security Group el Security Group es como una especie de firewall donde ustedes dicen qué puertos quieren abrir qué protocolos TCP UDP y cuáles son el origen que quieren permitir el acceso entonces pueden decirle abren SCH desde mi máquina desde mi data center on premise y cierran todo inclusive a nivel de las instancias de S2 si no quieren dejarle acceso público a través de internet pueden hacer una conexión VPN site to site utilizando un protocolo que se llama IPsec y la instancia no tiene IP pública por lo cual la única forma de llegar puede ser directamente desde AWS ¿cómo se estima el precio de un el costo de un snapshot cuando hablamos de snapshot de EBS o de el speaklock storage el primer snapshot es básicamente una foto al disco que esa foto al disco se almacena en S3 ok el precio de ese snapshot es básicamente lo que ocupa la foto inicial de ese disco de EBS hacia S3 ok el precio de S3 los snapshots subsiguientes son incrementales es decir no se vuelve a tomar una foto completa si no se toma la foto de la diferencia de los bloques que hayan cambiado a nivel del almacenamiento me preguntan ¿cuál es la mejor estrategia para llevar mi Active Directory a la nube? ¿es mejor crear uno de cero o migrar el que tengo? hay varias estrategias una forma de migrar el Active Directory nosotros tenemos un servicio administrado que se llama Directory Services donde ustedes pueden utilizarlo e implementar directamente su Active Directory con múltiples domain controller sobre AWS hay una forma de que ustedes pueden implementar por ejemplo hacer una extensión de su Active Directory en AWS implementando una máquina Windows y hacer una extensión de un domain controller hacia AWS entonces ese domain controller puede estar read only o sea puede estar solo sincronizado en caso de falla o puede ser escritura y lectura si utilizan el directory el directory service se genera un nuevo forest y ustedes tienen que generar una relación de confianza entre los dos forest ok otra forma de hacerlo es colocando un AD connector y el AD connector en AWS no es más que un proxy que hace reenvía todas sus solicitudes hacia el Active Directory en AWS ok el precio de recuperación me preguntan ¿cuánto es el precio de recuperación de Glacier por favor? el precio de recuperación de Glacier es público depende básicamente de la velocidad con la que necesitas recuperar el dato si es en datos de minutos los precios son públicos déjame te los consigo de inmediato estamos hablando de tres formas una que se llama Expedita otra que se llama Standard y otra que se llama Bulk la Expedita tiene un costo minuto recuperación 0,03 dólares por gigabyte mensual la que es estándar es 0,01 dólares por gigabyte mensual y la que es Bulk es 0,00 25 dólares por gigabyte mensual ok para el caso de Virginia nuevamente si quieren entrar para revisar esto es AWS Amazon Amazon.com slash Glacier slash pricing y ahí lo pueden ver hay muchísimas preguntas yo creo que todas las preguntas se las vamos a estar contestando por correo creo que ya por temas de tiempo no me nos da no tengo mucho no hay mucho más tiempo para poder contestarle sin embargo tenemos todas sus preguntas se las vamos a contestar nuevamente les dejo mis datos mis correos y por temas de tiempo y con todos los participantes quiero darle muchísimas gracias por tu tiempo muchísimas gracias a CentroLink por la oportunidad que nos dan para conversar juntos pueden aprovechar directamente conversar con ellos pueden conversar directamente con el account manager que es Diana Tamayo o con mi persona soy Solution Architect para ayudarlos a contestar sus preguntas técnicas o conversiones nada muchísimas gracias Juan si quieres cerrar y contestamos y contestamos el resto de las preguntas offline si muchas gracias Jesús nuevamente por el tiempo y por el conocimiento compartido muchas gracias a todos los participantes lo que vamos a hacer es las consultas que hemos recibido las vamos a enviar a todos los asistentes al webinar con las respuestas correspondientes cosa que que todos terminamos aprovechando la información muchísimas gracias a todos que tengan muy buen día aquellas preguntas que por cuestiones de tiempo no lograron ser respondidas serán atendidas vía correo electrónico recuerde que en los próximos minutos recibirá una encuesta por favor no se olvide de responderla para nosotros es muy importante conocer su opinión si usted desea puede acceder a esta grabación desde el mismo link que le proporcionamos para esta sesión a nombre de Amazon Web Services y Century Link les damos las gracias por su participación a este webinar los esperamos en nuestro próximo evento que tengan un muy buen día gracias por su participación y nos vemos en el próximo evento Gracias por ver el video